Bienvenido a Express Tax Filings, un autoservicio y proveedor autorizado de EFAO por el IRS para obtener información de declaraciones incluyendo 1099 y W-2 y más. Usted puede presentar por sí mismo o para cientos de empleados y contratistas a la vez. Con precios que comienzan en sólo 299, no hay más mejor valor que Express Tax Filings. No sólo se puede presentar fácil y electrónicamente sus formularios 1099 y W-2, también puede manejar sus requisitos específicos del estado con el programa. Eso no es todo. Puede imprimir estos formularios directamente de su ordenador o hacer que sea enviada por correo postal a los recipientes de forma automática. No hay formularios de papel para la compra. Puede imprimir sus formularios directamente del programa a cualquier impresor. Tenga en mente que los formularios W-2 y 1099 se deben a sus recipientes el 31 de enero. Cuando la presentación es electrónica, ambas formas se deben al IRS para el 31 de marzo. No espere hasta el último minuto. Se puede configurar fácilmente una cuenta y obtener una ventaja inicial en la temporada de impuestos hoy en ExpressTaxFilings.com. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la presentación de sus 1099 y W-2 o los requisitos del estado, por favor póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente con sede en Estados Unidos. Estamos siempre dispuestos de ayudar al support.express.taxfilings.com.